Presidente del Congreso, Presidente del Senado, miembros de la Mesa del Congreso, portavoces, familiares de don Manuel Azaña, amigos y colaboradores de Adolfo Suárez, permítanme que comience estas palabras agradeciendo al Presidente de la Cámara, al Presidente del Congreso, a José Bono, la iniciativa de celebrar este acto, así como felicitando a Daniel Quintero por el magnífico trabajo realizado con ambos retratos. Un acto, en verdad, de un profundo significado institucional, porque en él no sólo honramos a dos presidentes, sino que hacemos justicia a nuestra propia memoria, a nuestra memoria democrática, sin la que no podríamos entender lo que fuimos, sin la que no seríamos ni seremos lo que somos.